Tú eres mi bruja, tú eres mi bruja, que tú me hiciste a mí, a mí. Me pasó esto después que tuvimos sex, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie. Tú eres mi bruja, que tú me hiciste a mí, a mí. Me pasó esto después que tuvimos sex, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie. Hechizado, embrujao, no quiero a nadie, enamorao, enchulao, de ti y de más nadie. Si te quedé, la minao, espero que sea pa' bien, corazones, he jugado, yo sé que tú también. Y no, no, una conmigo jugó, y me la pegó, y me la apagó. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no me enamoraba, mami, y llegaste tú a cambiarlo todo, todo. No me enamoraba, mami, y llegaste tú a cambiarlo todo, todo. Me pasó esto después que tuvimos sex, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie. Me pasó esto después que tuvimos sex, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie, ya no quiero estar con nadie. Que tú me hiciste, tenía mi baby y luego apareciste, después que te lo metí la puta que tenía ya ninguna existe. Me tiene embrujado y ciego, por ese culote todas yo las dejo, sin contar que tú te quedes yo acá dejo que me cojas de pendejo. No importa bebé que te acuestes con otro, mientras a mi cama baby tú siempre vires. Y que no cambia nada entre nosotros, y que la brujería nunca expiré. ¿Qué clase de brujería me hiciste tú? Manipulado por un muñeco de vudú. Como amarrago a ti, tener lo que no puedo, con maña negra tú me hiciste prisionero. Tú eres mi bruja, que tú me hiciste a mí. A mí, me pasó esto después que tú mismo sé, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie. Ya no quiero estar con nadie. Tú eres mi boba, que tú me hiciste a mí. A mí, me pasó esto después que tú mismo sé, me dejaste hechizado un vudú, oh no sé, no quiero a nadie. Ya no quiero estar con nadie. Ya no quiero estar con nadie.